Tus ojos son, tus sueños son Te alejas ya, te vas de mí, escapas como una noche más Lejano estás, mientras yo miro como te vas Días y noches como tantas veces, días y noches rebuscando un porqué Un porqué No te bastabas ya, no me buscabas ya, no me llamabas ya Yo no te servía ya, que te ha faltado a ti, en que no me he dado a ti Si me entregué así, como querías tú En que he fallado a ti, en que he cambiado a ti Otra mujer tal vez, que hubiera fallado igual Nunca te lloraré, ni te suplicaré Siempre viviendo así, pero qué daño te he hecho ya No te bastaba ya, no me llamabas ya, no nos reíamos ya Yo, yo, yo no te servía ya Dime, dime Dime ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no cedes? Cede un poco, por favor, solo un poco Nunca te lloraré Nunca te lloraré, nunca suplicaré Siempre viviendo así, pero qué cosa te he hecho ya Para ti en tu infierno ¿Por qué no te invadí? Dime